Me busca un regreso y no es el tiquillo, yo me saliera hasta que se te lo más Pues no me gusta, hace tiempo, mucho tiempo atrás Pero soy yo, soy tú Pero soy yo, soy yo, soy yo, yo me saliera hasta que se te lo más Los hijos de amor y gigante, no es verdín y no es el tiquillo, yo me saliera hasta que se te lo más Pues no me gusta, hace tiempo, mucho tiempo atrás Pero soy yo, soy yo, soy yo, soy yo y me saliera hasta que se te lo más ¡Suscríbete!